Hola buenos días mi nombre es la señora Margie y estoy aquí para hacer nuestra hora de aprendizaje de círculo. Si ustedes necesitan a contestar una pregunta por favor pregúntale a un adulto que le dé pausa al vídeo para que así puedan contestar la pregunta ok. Ahora yo tengo una pregunta del día vamos a ver cuál es la pregunta del día. La pregunta del día es ¿qué ha visto moverse hoy? ¿Los pájaros o los coches o los carros? ¿Cuál de estos dos han visto moverse hoy? Yo le pregunté a alguno de mis amigos vamos a ver qué contestaron. En la área de los pájaros yo veo siete niños que dijeron que vieron moverse hoy los pájaros. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete niños dijeron que vieron a los pájaros moverse hoy. Ahora, en los coches yo veo diez niños. Vamos a ver si la señora Margie está correcta. Vamos a ver, vamos a contar juntos. ¿Listos? Muy bien. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora, hay diez niños en la área de coches que ellos vieron a moverse hoy. Ahora, viendo la pantalla, ¿cuál tiene más niños? ¿En la área de pájaros o en la área de coches? ¿Cuál de estos dos tiene más niños? Exactamente. Los coches es que tienen más niños. Diez es más grande que siete. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a leer un poema. ¿Ok? Y el poema va así. Diez lindos pájaros azules solo los ven volar sobre las copas de los árboles y hasta el cielo. Diez bonitos pájaros azules, cantando en voz alta, extienden sus alas y vuelan sobre una nube. Diez pájaros azules, bonitos en un día brillante, bonitos pájaros azules, vuelan, vuelan lejos. Muy bien, mis amigos. Gracias por acompañarme en este poema. Gracias. Ahora, vamos a aprender sobre de los pájaros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vuelan los pájaros? Pónganse a pensar. ¿Se han pensado cómo ellos vuelan? Bueno, yo les voy a dejar saber. Las aves tienen los cuerpos perfectos para volar. Sus huesos son simples y sus músculos son muy fuertes. Los músculos de ellos son muy, muy fuertes. Las aves tienen las alas que son curvadas como las alas de un avión. Esto ayuda al pájaro moverse por el aire mientras vuela, como lo ven aquí en la pantalla. Las aves pueden volar alerteando, deslizándose, volando o incluso flotando. Son diferentes maneras que las aves vuelan por el aire. Bueno, mis amigos y familiares, quiero darles las gracias por estar conmigo hoy haciendo nuestra hora de aprendizaje. Cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.